Y ellos, por ejemplo, decidieron, en vez de cayú o otros productos superpoderosos, escogieron para intentar un ingreso adicional, cupo azul, que es muy similar a un fruto grande, como la castaña, que cae sin hacer ningún otro tratamiento. Entonces había una traslocación del extractivismo a sus sistemas. Y solo recoger y unirse, pero allí comenzaron las necesidades. Es decir, ya no se podía sacar una cantidad poca, porque una hectárea de agroforestería con cupo azul generaba mucha más producción del fruto. Eso les ha obligado, diremos, por necesidad, a juntarse con otras familias y después con otras comunidades para organizar el traslado de ese producto hacia el mercado. Y encima del mercado, hablando de mercado, actualmente el cupo azul es el producto que más se consume en el mercado local. Y no es como el café o la misma castaña que es más para exportación. Lo que resta lo exportan a otros lugares. Entonces también la mentalidad ha cambiado porque es un producto que realmente les gusta. Y en todo esto, lo que se ha hecho ver es que es muy importante cualquier iniciativa que tenga consideración de cómo es que va a beneficiar a la sociedad. Y en este caso, el generar un rubro que actualmente se está buscando más, como azaí, majo, etcétera, que el resto de la población pueda disfrutar de esa calidad de alimento muy nutritivo, muy exótico y además contribuyendo a conservar el bosque.